Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna En estos momentos vamos a compartir el primer libro de Samuel En el capítulo 3 habíamos visto cuando Dios empieza a llamarle a Samuel Y empieza a manifestarse ya cuando era muy joven, tendría unos 12, 13 años Y le revela precisamente todo esto que hemos leído en capítulo 4 Todo lo que iba a acontecer Y le explica por qué, porque Eli fue rebelde Dios ya le había advertido, le había avisado de que cambie su corazón Pero no es que no quería cambiar Si no, no tenía esa decisión Ustedes saben cuando le llega a la persona Se cierra en algo A medida que pasa el tiempo como que le choca más que le diga Está mal lo que está haciendo Cuando se cerrolla en algo Entonces imagina, él ya estaba cerrado su corazón Le apareció un hombre de la nada y le dijo Tu corazón está mal delante de Dios Pero antes de eso ya la gente le venía diciendo Nosotros habíamos leído que ya la gente le decía Eli está mal, están mal haciendo tus hijos Y él no hacía caso Entonces como que en vez de ponerse firme o humillar su corazón Se iba cerrando Luego Dios envió a un mensajero Que apareció de la nada y le explicó Tú has sido rebelde ante las cosas de Dios Ha menospreciado lo sagrado Y no hizo caso Finalmente ya Samuel crecía Dios estaba con Samuel Y a través de Samuel, que era un muchacho Dios le contó lo que iba a ocurrir Igual su corazón Él era aquella que dijo Bueno, si va a ser así, que sea así Esa es la típica respuesta de la persona Que no quiere humillar su corazón Y bueno, ¿y cómo está el cerejero? ¿Va, va ahí? Estoy cómpico, eso es arremediato ¿Qué voy a solucionar más? Si va a pasar de las cosas Cuando ya tanto se le dice Se le dice, por favor, cambien su corazón Cambien Y no acepta Entonces Dios nos está dando la oportunidad Cada momento Bueno, así habíamos terminado el capítulo 3 Entonces, en el capítulo 4 ¿Qué empieza a ocurrir? Hay un ataque Recuerden que Los israelitas Después de conquistar la tierra de Canaán Había pueblos que habían quedado Había pueblos que no habían sido Totalmente destruidos O ni siquiera habían sido destruidos Entre ellos estaban Los filisteos Y los filisteos Era uno de los pueblos más fuertes que había Los filisteos descendían Según el libro de Génesis De Misraín Misraín era el antepasado de los egipcios Por eso podemos ver que los filisteos tenían esa Descendencia egipcia Y se habían Se habían ubicado en la región Sur, se puede decir De La tierra de Canaán En la región Sur Suroeste Sur oeste Sur oeste Y precisamente Según el libro de Éxodo Dios No envió a los israelitas Por esa región Había una región que iba a ser Ahí el primero El rojo Donde está el rojo Si ustedes se fijan Ven ese rojito Esa es la región de Filistea Aquí Y Egipto está hacia allá Acá Ahí se ve el cruzón Ahí está saliendo del mar Bueno Este es Egipto Los israelitas podían haber cruzado por acá Y de acá hasta ahí Es siete días nomás de viaje Pero Dios le hizo descender por otra parte ¿Por qué? Precisamente porque no quería que se enfrenten Con los filisteos Porque no tendrían ellos todavía la capacidad En siete días todavía su mentalidad Y ellos estaban Con miedo Imagínense que Apenas no había agua Y ellos ya murmuraban Vamos a morir todo de sed Que es miserable nuestra vida Apenas ya murmuraban Entonces imagínense Con los egipcios tuvieron Años de guerras Ya en tiempo de los jueces Dios había Puesto a una persona A un Israelita Para Acabar con los filisteos ¿Alguien se acuerda quién era? ¿Quién fue el israelita que Dios Ya desde el vientre de su madre Le eligió para Acabar con los filisteos? Sansón Justamente su mamá también era Estéril Y Dios le dio La promesa a través de un ángel De que Tu hijo Va a ser Consagrado a Dios Desde el vientre de su madre No va a pasar Tijera por su cabello Y él va a servir A Dios Para acabar con los filisteos Y Dios le dio Inclusive tremenda fuerza Fuerza Física Sobrenatural ¿Se acuerdan que En uno de los casos Él Con la quijada De De asno Mató mil filisteos Pero cuál era el problema De Sansón Era muy mujeriego Era muy carnal Entonces Por más que tenía el poder Tenía la elección de Dios La carnalidad No podía hacer que Él cumpla Su objetivo A pesar de eso Dios le usó Para matar a muchos filisteos Para Destruir a muchos filisteos Pero no pudo Cumplir su propósito En ese tiempo también Ya unos años después Dios A través de otra mujer Que era estéril también Llamada Ana Que estaba orando a Dios Para recibir Una bendición Un hijo Queda embarazada Y nace Samuel Quien en este momento Es un niño Que ya está aprendiendo El corazón de Dios Y también este niño Es dedicado a Dios Es ofrecido Para servir netamente a Dios Entonces Para que usted tenga una idea Nomás Con que objetivo Alguien decidía Ser servidor de Dios Que es lo que Israel Necesitaba en esa época Necesitaba consolidarse Como pueblo Porque todavía estaba rodeado De enemigos Por todas partes Los filisteos Aunque estaban ubicados En esta zona Ellos solían Invadir hacia acá Hacia acá Y solían entrarse Más hacia acá Generalmente El reino de Judá Era uno de los reinos Que poco atacaban Porque los judíos Los de Judá Estaban más organizados Entonces generalmente Ellos subataquen Hacían por aquí Donde Jafas Siquén Betel Toda esta región Era donde ellos Atacaban más Porque eran las regiones Más indefensas Que había Bueno Entonces estamos viendo Entonces ese mapa De los filisteos Ahora nuevamente El ejército filisteo Se está armando Para hacer una batalla Contra Israel Y justamente En un momento En que Israel Como está En total De clive Se puede decir De cadencia espiritual Desde el sacerdocio Desde los sacerdotes Que ya están viviendo Totalmente Corrompidos Entonces el enemigo Fácilmente puede conquistar Recuerden que lo único Que le daba triunfo A Israel Era el servir a Dios El tener a Dios Como su protector Eso es lo que le daba A ellos La salvación Pero en este momento Ellos ya no están Confiando En ese Dios O Están confiando En ese Dios Pero no están Haciendo lo que ese Dios Le dijo que hagan Para que el poder Se manifiesta en ellos Esto quiere decir Que vos podés decir Yo confío mucho en Dios Se ha orado La ñan de Yárabe Ya creé Chupé Pero no hace lo que él dice Entonces no tené la fuerza No sé si me entienden La gente Cuando se encuentra En situación difícil ¿Qué hace? Busca a Dios Pero lo que Dios quiere Es que busque su camino Que haga su voluntad Bueno Versículo 1 dice Y Samuel habló A todo Israel Porque aquel tiempo Salió Israel A encontrar en batalla A los filisteos Y acampó junto A Eben Ezer Y los filisteos Acamparon en Afec Este Eben Ezer Acá ya se menciona El nombre Pero más adelante Vamos a saber Por qué se le puso Ese nombre Tenía otro objetivo Y los filisteos Presentaron la batalla A Israel Y trabándose El combate Israel fue Vencido Delante de los filisteos Los cuales Hirieron En la batalla En el campo Como a Cuatro mil Hombres Y no No sé si ese Hirieron Quiere decir Que murieron Cuatro mil Hombres Y para los Israelitas Esto fue Algo terrible Recuerden que Cuando Josué Había peleado Con Ai Había muerto Treinta y dos Hombres Y eso fue Una tragedia Tragedia Treinta y dos Aquí cuántos murieron Cuatro mil ¿Qué sería esto? Entonces Un sufrimiento terrible Porque cada Israelita que moría Implicaba un líder Muerto Un descendiente Muerto Un primogénito Muerte Un futuro Todo ello Consideran Porque los Israelitas Consideran Cada uno De sus hijos O soldados Como Padre de multitudes Ellos a cada persona Le consideran De uno puede salir Multitudes Como de Abraham Salía multitudes Cada vez que muere Uno para ellos Es una gran tragedia Gran tragedia Y aquí murieron Cuatro mil Y ellos nos explicaban Porque ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde están Todas las promesas Que Dios nos hizo? Vamos a ver Versículo 3 Cuando volvió El pueblo Al campamento Los ancianos De Israel Dijeron ¿Por qué nos has herido Hoy Señor Delante de los filisteos? ¿Qué empezaron a hacer? Oh Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre queremos Hacernos esa pregunta Siempre queremos Justificar Pero no queremos Pensar ¿Estoy caminando Delante de Dios O no? Muy importante Y creo que aquí Tampoco ellos Entendieron ese punto Quiero ver un texto Deuteronomio 31 Para ver la respuesta De lo que ellos Están preguntando Deuteronomio 31 Versículo 24 Y cuando acabó Moisés De escribir Las palabras De esta ley En un libro Hasta concluirse Dio órdenes Dio órdenes Que Dios mismo Escribió La vara de Aarón Fue lo que reverdeció Y le dio la autoridad Aarón Para ser Sumos sacerdotes Sobre el pueblo Y el maná Era el alimento Que Dios enviaba Para sus hijos Durante 40 años En el desierto Entonces Esos tres elementos Representan La presencia De Dios En la tierra Eso representa La manifestación De que Dios Estuvo Con los israelitas En la tierra Estuvo con ellos Y eso está dentro Del arca del pacto Custodiado por Querubines Lo mismo que Isaías vio Cuando vio Dice la presencia De Dios Y había querubines Que los custodiaban Eso representaba Pero aparte de eso Que dice que hay acá Fíjense Y cuando acabó Moisés De escribir Las palabras De esta Torah En un libro Hasta concluirse Dio orden De Moisés A los levitas Que llevaban El arca Del pacto Del Señor Diciendo Tomad Este Sefer De la Torah Así dice o no Sefer De la Torah Libro De la Torah Y ponedlo Al lado Del arca Del pacto Del Señor Vuestro Dios Y esté allí Por testigo Contra ti O sea que El arca Del pacto Es el testimonio De la presencia De Dios Con los israelitas Pero que es Este libro Este libro Es lo que va a decir Si estás bien O estás mal Lo que está escrito En este libro Es lo que va a demostrar Si realmente Está haciendo Lo que yo quiero A mí que Penderes Sarai Con libro Que ahorita Arca Quere Va a estar cerca Del arca No se olviden Se está viendo Claro Lo que está diciendo Dios Éxodo 25 Éxodo 25 Versículo 21 Y pondrás El propiciatorio Encima del arca Y en el arca Pondrás el testimonio Que yo te daré Y de allí Me declararé A ti Y hablaré Contigo De sobre El propiciatorio De entre los dos Querubines Que están sobre El arca Del testimonio Todo lo que yo Te mandare Para los hijos De Israel Bueno Dice que vas a poner Al lado del propiciatorio Al lado del arca El testimonio Y ahí yo me voy a declarar Dice Ahí yo te voy a decir Lo que tenés que hacer Dice ahí Hablaré contigo Sobre el propiciatorio De entre los dos Querubines Que están sobre El arca Del testimonio Todo lo que yo Te mandare Para los hijos De Israel Esto es ya En Éxodo En Deuteronomio Ya estaba terminado Ese testimonio ¿Qué era ese testimonio? ¿Qué era? La Torah ¿Qué es la Torah? ¿Ven ahí? Es un libro Entonces vamos a suponer Queremos que Dios nos hable Ahí está Al lado de los cuernos Está Lo que Dios quiere que hagamos ¿Entienden o no? Este punto bueno Eso era importante Para entender El valor del arca Del pacto Pero ¿Qué ocurrió Con los israelitas? Vamos a volver a Samuel Versículo 3 Cuando volvió el pueblo Al campamento Los ancianos de Israel Dijeron ¿Por qué nos has herido Hoy Señor Delante de los filisteos? Vamos a ver por qué Tráiganos a nosotros De Silo El arca Del pacto Del Señor Para que Viniendo entre nosotros Nos salve De la mano De nuestros enemigos Bueno acá Acá ellos están diciendo Bueno Se preguntaron ellos Pero nadie les respondió Nadie les dijo Le ocurrió por esto Entonces directamente Como nadie podía responder Samuel era un mitahí Elí ya no entendía nada Era un gordo Apenas veía Estaba cargado De 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 peso Dice la Biblia Entonces Y los hijos de Elí Ya no entendían Ni qué hacer Entonces Los jefes ordenaron Vayan Y traigan el arca Del pacto El arca del pacto Nos va a servir como Protección Así ellos pensaron Pero No entendieron Por qué Ellos tenían que pensar Pero por qué murieron Cuatro mil De nuestros compatriotas ¿Qué dice la Torá? ¿Qué va a ocurrir? Y vamos a ver otra vez Vamos a volver a ver Otros textos Vamos a Exo Veintitrés Exo Veintitrés Veinte Atiendan bien Aquí está la respuesta Que ellos No quisieron entender Pero Eso Dónde estaba Esta respuesta Dónde estaba Estaba en el libro En el testimonio Pero ellos ¿Qué se fueron a sacar El arca nomás? A la libro O sea ya bebe No Oreco Angaro y Coacela Arca Arca Libro Bebe Y que Ese es lo que iba Servirle para entender Si estaban haciendo bien O estaban haciendo Mal Ese libro No tenían que olvidar Pero miren Veinte Aquí yo envío Mi ángel Delante De ti Para que te guarde En el camino Y te introduzca En el lugar Que yo he preparado Exo Veintitrés Veintiuno Guárdate Guárdate Delante Delante de él Y oye su voz No le seas rebelde Porque él no perdonará Vuestra rebelión Porque mi nombre Está en él Pero si en verdad Atiéndame Oyeres su voz E hicieres Todo lo que yo te dijere Seré enemigo De tus enemigos Y afligiré A los que te afligieren Porque mi ángel Irá delante de ti Y te llevará A la tierra Del amorreo Del eteo Del fereceo Del cananeo Del ebeo Y del jebuceo A los cuales yo haré Destruir Entonces Lo único que vos Tenías que hacer Es escuchar La guía De mi ángel Ese ángel Después se manifestaría Con la escritura Con la palabra Eso es lo que ellos Tenían que entender Otro texto Deuteronomio Veintiocho Deuteronomio Veintiocho Fíjese lo que dice ahí Vamos a ver dos textos Veintiocho Quince Pero acontecerá Si no oyeres La voz del Señor Tu Dios Para procurar Cumplir Todos sus mandamientos Dice así o no Y sus estatutos Que yo te intimo Hoy Que vendrán Sobre ti Todas estas Maldiciones Y te alcanzaran Así dice o no Vos querés bendición Vos querés que Dios Te bendiga Pero por qué No querés caminar Conforme a su mandato No da gusto Para eso Cristo me salvó Para eso Entonces Cristo Está rechazando Esta escritura El Mesías El propósito del Mesías Es cortar la palabra De Dios No creo Y miren lo que dice Versículo veinticinco Vamos a saltear Veinticinco Veintiocho Veinticinco El Señor Te entregará Derrotado Delante De tus enemigos Por un camino Saldrás Contra ellos Y por siete Caminos Huirás Delante De ellos Y serás Vejado Por todos Los reinos De la tierra Y tus cadáveres Servirán de comida A toda ave Del cielo Y fiera De la tierra Y no habrá Quien La espante Y podemos Seguir leyendo Ahí está la respuesta ¿Por qué Dios No hiciste perder? Pero ¿Por qué no buscan En la escritura? ¿Por qué no le Tampoco le pueden preguntar O mi fin Porque Hay la palabra La Biblia dice Que ellos no tenían Conocimiento de Dios Elí ya no podía ni hablar Estaba muy cansado Viejo Ciego Ya no entiende Hace mucho Que ellos Ese testimonio Dejaron Y ahora Solamente Se enfocaban En supersticiones Se dice que Se cree que Se piensa que ¿Entienden? Como hoy en día Está La cristiandad Tradicional Se cree En poderes Fuera De lo Escritural Pero yo He visto Pero yo he visto Como hacía Milagro He visto Entonces Lo que tu ojo Te hace ver Hace que esto Quede anulado ¿Entienden? Ellos ya no confían En la escritura Ya no se están Dando cuenta También De su pecado Cuando vos Rechazas la Torah Ya no sabes más Si está pecando O no Y si vos Estás pecando Delante de Dios Ahí dice Que te va a ocurrir Vas a perder La batalla Si alguien Por lo menos Lastimosamente Samuel era muy joven Todavía Todavía no podía Enfrentar Estas cosas Aunque ya estaba Entendiendo Me parece Ya que él Se quedaba a dormir Ahí cada rato Al arca del pacto Me parece que él Habrá sido Uno de los que Leía la Torah Me viene a la mente Porque después Él fundó Una escuela De profetas Después Él fue un maestro Siendo que él No era Un sumo sacerdote Pero él Fungió de maestro Como levita Y también profeta Y recuerden Que profeta Es el que Declara la voluntad De Dios Y para declarar La voluntad De Dios Tenés que tener Un pleno conocimiento De la escritura Y la Biblia decía Que ovni y fines No tenían conocimiento De la escritura Ese era el problema Peepa Peñime Encuentan Va el problema Petienpo La gente Ya no quería Investigar No quería leer No quería saber Si estaba bien O estaba mal Lo que estaba haciendo Simplemente quería Guiarse por Por reliquias Por reliquias Por amuletos Como lo hacían Las tribus paganas Y al final Ellos agarraron El arca Como si fuera Un amuleto Como si fuera Esto nos va a bendecir Es por eso Que aunque nosotros Tenemos acá El amén orá Tenemos el La Torah Tenemos el Shofar Esto no son nada Tenemos nuestro Zipsí Tenemos nuestro Talí Pero eso no sirve De nada El propósito De todas estas cosas Es mostrarnos Que aquí Está el camino Correcto Eso nada más Nada más Recuerde que El ponerse Un Zipsí Era representativo De que vos Estabas guardando La Torah ¿No entienden? Eso significaría Y más bien Para hacerte recordar Que tenés que guardar La Torah El ponerte Un Talí También era lo mismo Un Talí Con Zipsí El Talí Simplemente El manto Así nada más Es solo un manto Pero cuando tenían El manto Con el Zipsí También era para representar De que estaban Guardando la palabra El Shofar Representaba Que el pueblo Estaba listo Para servir a Dios Para hacer la voluntad Acá Ellos tenían Shofar Tenían Arca del Pacto Pero se alejaron De la palabra ¿Acaso les sirvió eso? Sí Por eso es que Mucha gente Tiene que pensar No sirve Ningún Amuleto Ningún Si Talí Ni barba Larga Nada nos sirve Si uno está Caminando Conforme a lo que dice La Torah El Señor Mira el corazón Dice No la apariencia Pero la apariencia Muchas veces Está tratando De mostrarnos Que estoy viviendo Delante de Dios ¿Me entienden? ¿No? Pero eso ve la gente Pero Dios que ve Tu corazón Eso es muy importante Eso no quiere decir Ah No importa Dios de mi corazón ¿Qué me importa Lo que los demás digan? ¿Sabes ya? Dios está viendo Tu corazón Orgulloso y altanero ¿Sí o no? Eso está bien Cuando uno dice Yo no voy a usar Nada de estas porquerías Yo no voy a Hacer nada Total Dios de mi corazón Y él sabe que soy sincero No, ahí sabe Que sos falso Porque Querer acercarte A las cosas Establecidas por Dios Es querer Vivir O hacer Su voluntad Eso hay que entender Muy bien Bueno Volvamos a Samuel Versículo 4 No, 3 estamos allá Cuando volvió el pueblo Del campamento Los ancianos israelí Dijeron Porque eso ya leímos ¿No? Envió el pueblo A Silo Y trajeron De allá El arca Del pacto Del señor De los ejércitos Que moraba Entre los querubines Y los dos hijos De Elí Ovni y Fines Estaban allí Con el arca Del pacto de Dios ¿Qué dijeron Ovni y Fines Después de que se les sugerió A ellos Vamos a llevar el arca ¿Qué dijeron ellos? ¿Eh? Lleven Dale Vamos Nosotros también Vamos con ustedes Ellos agarraron Como bueno Porque los levitas Tenían que llevar Ellos no tenían Que sacar el arca De ahí El arca No tenía que salir De ahí Si es que No se iban a mudar De lugar Solamente El arca Se movía Si iban a ir A otro lugar Se iban a mudar El arca No tenía que moverse De ese lugar Era imposible Nadie podía mirar Así simplemente El arca Solo los sumos sacerdotes Una vez al año Entraban Totalmente Estaban Quebrantando Los mandatos De Dios Estaban burlándose De Dios Entonces Si ustedes creen Que Dios Le va a proteger Si hubieran leído Anga Por favor ¿Por qué no leyeron La Torah? Jaquau Ya ponte mal A iñakaje Ia Ahí vemos Que se cumple el dicho Cada quien hacía Lo que bien le parecía Ellos hacían Como creían Que estaba correcto Es igual que el cristiano De hoy Tradicional Hace las cosas Y piensa que está bien Y cree que está bien Su corazón le dice Que está bien Y está bien Pero no se pone A investigar Si la escritura Dice así A mí me gusta Adorar este día Este día voy a adorar A mí me gusta Celebrar Navidad No veo nada malo En eso Voy a adorar Total Dios Sabe en mi corazón Que yo estoy siempre con Él Yo quiero comer Esta comida Para mí ya son bendecidas Yo creo que sí Y ya está ya ¿Sí? ¿Quién sabe que está bien? Ora a Dios Hace su ayuno Hace su oración Pero en el mismo momento Está pisoteando La palabra de Dios Eso es peor Es peor Cuando vos decís Que está caminando Delante de Dios Pero en ese mismo momento Está pisoteando Está ahí va y ve ¿No? ¿Sí o no? Deheré A una persona le decís Te quiero mucho Jajobapeteina Le das cachetada Te amo Y le rompe los dientes Decime nomás ¿A qué me odiaba decir? ¿Por qué me voy a decir Esta cosa Si me está rompiendo Todos los dientes Hablarla claro Es igual Entonces OVNI y fines Están totalmente lejos De la voluntad de Dios Lastimosamente Además Esto ya era Parte del juicio Dios ya estaba viendo Yo me imagino Que Samuel Aunque era jovencito Viendo estas cosas Él no podía hacer nada ¿Qué podía hacer? Era chico Por favor No sé si él conocía La palabra No hagan eso Salí de mi taica Si ven acá No te metas Con hombres de Dios Bueno Versículo 5 Vamos a ver Qué ocurrió Aconteció que cuando El arca del pacto Del señor Llegó al campamento Todo Israel Gritó Con tan grande júbilo Que la tierra tembló Y esta palabra Como se dice Gritó con grande júbilo Es igual que Terúa ¿No? Hacer A ver acá Noté Tocaron trompeta Terúa Gadola Gadola Terúa Gadola Ese era El de batalla ¿No? De aclamación Triunfo ¿No? Cuando Israel Estaba ganando batalla Cuando estaba atacando Cuando dice Que cuando sonaba Este sonido De shofar Los enemigos Temblaban Los enemigos Tenían terror Y eso Porque ellos Vieron el arca Y ellos Que sintieron Dios está con nosotros Dios va ahora Así Atajate Catalina Filisteo Ouma Veme La Varete ¿Eh? ¿Entienden esto? Estaban con Todas las ganas Con Con toda la Confianza Usted Imagínense Yo me imagino Al creyente Que es Cristo Más que vencedor Hermano Con Cristo Aleluya Gloria a Dios Grito de júbilo Que suenen Esos tambores Que suenen Esos Que griten A ver Las hermanas Griten Los hermanos Griten Los jóvenes Griten El pueblo Se ve una iglesia Gloriosa Triunfante ¿No? Satanás Está temblando Hermanos Vean Le está corriendo Y esto era Bíblico Esto era real Estaban tocando Su sofá Tu 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 Los filisteos ¿Cómo estaban? Vamos a ver Versículo 6 Cuando los filisteos Oyeron La voz De júbilo Dijeron Que voz De gran júbilo Es esta En el campamento De los hebreos Y supieron Que el arca Del señor Había sido traído Al campamento Algo que nunca Vieron Ni se imaginaron Ni estaba permitido Entonces ellos Pensaron Quiere decir Que si el arca Si ellos han hecho Algo que nunca Hicieron Y ahora lo están Haciendo Y están tan contentos Quiere decir Que llegó nuestro fin Hasta ellos Empezaron a creer Que estaban muertos Porque esto No había ocurrido Nunca Y ellos gritaban Recuerden que Con el grito De júbilo Cayó Los muros De Jericó Se acabó Nuestra esperanza Dice Y los filisteos Tuvieron Miedo Porque decían Ha venido Dios Al campamento Esta palabra Miedo 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 Yare Yare Temor Significa No es un miedo De que Tengo miedo De que me pase Algo Por ejemplo Hay ese miedo De que Por ejemplo Yo te amenazo Con una espada Que te voy a cortar Tu cabeza Y Tengo miedo Ese es otro Tengo miedo Este yare Es un miedo De De Como Denme la palabra Miedo De Reverencia Miedo De Es un poder Es como Es algo fuerte No No estoy sintiendo Todavía un daño Físico Sino que estoy sintiendo Un daño En mi último Ser interior Está sintiendo Un terror Ahí Así ellos sintieron Ustedes creen Que los israelitas Tenían este tipo De miedo Aparentemente Los israelitas Están haciendo Júbilo Gozo Pero ellos Están haciendo Totalmente Lo contrario A Dios Ellos perdieron Totalmente El miedo A Dios Si o no A cuando perdemos La que huye A cuando huye Veima No había temor De Dios Ni conocimiento En ellos Recuerden que Los sumos sacerdotes Mismo Menospreciaban La ofrenda Hacían cosas Terribles Pero su enemigo Dios está haciendo Que su enemigo Desde el fondo De su corazón Estén teniendo Como se compungieron De corazón Un terror Están teniendo Un terror Porque están sintiendo La presencia Ellos están sintiendo La presencia De Dios Con el arca Del pacto Ellos Y los israelitas Están Ciegamente Creyendo Que Dios Está con ellos Dios está Con nosotros Hermanos Aleluya Dios va a vencer Nuestro enemigo ¿Qué podían hacer Los filisteos En este momento? O disparar Pero fíjense Lo que ocurrió Y además Fíjense Lo que los filisteos Declaran Fíjense En su declaración De ellos Siete otra vez Y los filisteos Tuvieron miedo Porque decían Ha venido Dios Al campamento Y dijeron Hay de nosotros Pues antes de ahora No fue así Hay de nosotros ¿Quién nos librará De la mano De estos dioses Poderosos? Estos son los dioses Que hirieron a Egipto Con toda plaga Se le viene En la memoria Han pasado Muchos años Pero se están acordando De lo que Dios El Dios de Israel Había hecho Con los egipcios Lo que había hecho Cuando ellos Estuvieron en el desierto Todo se le viene A la memoria Por cierto ¿Dónde están escritos Todas esas historias? En ese libro Ese libro Que ahora Los propios israelitas Ni saben Ni leen Pero sus enemigos Están enterándose Sus enemigos Sí saben Dios sabía Este es el Dios De Israel Que interesante Que interesante Por eso Lastimosamente El cristiano Tradicional Ya no tiene Esa reverencia Hacia Dios Jamás se va a acordar De lo que ocurrió En Egipto Lo que ocurrió En el pasado El antiguo testamento Ya pasó hermano Eso ya de antes Pero vemos que Los enemigos Se están recordando Y claro Dios va a hacer Que pierdan Los filisteos Por eso Los filisteos Van a morir Acá todos Si o no Que creen ustedes Que va a ocurrir En esta batalla Vamos a ver Que pasa Entonces apareció Un filisteo Este filisteo Que aparece Y habla Es uno que dice Si La verdad Cierto lo que dicen Nyamanota Pero Nyamanota Peleando No vamos a dejar Que esos israelites No esclavicen Toda la vida Fueron nuestro esclavo Si vamos a morir Vamos a morir Pero peleando Sale un filisteo Y le dice así Tengan valor Sean hombre Si o no Sean hombre Y si van a morir Mueran entonces Pero como valientes Entonces en el fondo Ellos estaban con terror al Dios Pero Si nos vas a matar Dios Matalo de una vez Entonces Pero no vamos a terminar Hoy nos vamos a correr Esto es como que Dios mismo le está dando Otra vez esa chance ¿Crees o no? No es que Fíjense que no se están Burlando de Dios Como en otras ocasiones Muchos filisteos En el tiempo de David Se burlaban de Dios Pero ahora Ellos no se están burlando de Dios Ahora están como que decidiendo Sabemos que tienen Un Dios poderoso Sabemos que puede ser Nuestro fin Tal vez vamos a morir Hoy acá Pero Nyamanota Peleando Lo que tenía que haber En el corazón De los israelites A ver Vamos a ver Corazones israelitas ¿Cómo estaban? Vamos a matarlas O filisteos Ahora si están fritos Ahora si el arca Arca Vos no vas a defender Arca Ellos confiando En su amuleto Ellos se volvieron Idólatras ¿Si o no? Ahora ellos Están idolatrando El arca Hace rato Que Dios Le abandonó a ellos Pero ellos Están creyendo Que el arca Del pacto Que el maná Que todo eso Le va a defender Es igual La gente que cree Que se hace Idólatra Por una religión Por una denominación O por la cruz De Cristo La cruz De Cristo hermano Eso te va a salvar La cruz Solo mira la cruz Eso muchas veces Ya es idolatría Sin darse cuenta No estamos Menospreciando La cruz De Cristo Pero si vos no Entendés El propósito De la cruz De la sangre Derramada En la cruz Le vas a idolatrar Y es lo que hace La mayoría De la gente Utiliza La cruz El evangelio La muerte De Jesús Para satisfacer Sus deseos Para cumplir Sus deseos ¿Por qué dijo Dios Que dejaría A estos pueblos Vivos En el tiempo Después de Josué Dios le advirtió ¿Por qué iban A quedar A estos pueblos Para cuando Israel No quiera hacer La voluntad de Dios Dios iba a levantar A estos pueblos En su contra Así dice Así estaba escrito Y muchas veces Había ocurrido Israel no había aprendido Durante muchos años Habían vivido Ellos así Entienden Ahora versículo 9 Esforzado filisteo Sed hombres Para que no sirváis A los hebreos Como ellos O han servido A vosotros Sed hombres Hombres y pelead Pelearon pues Los filisteos Ellos se fueron A pelear Con la mente De que Vamos a morir Pero vamos a morir Peleando Así se fueron Imagínense Primera vez que los filisteos Eran humildes Se fueron a pelear Vamos a pelear Pero sabemos Que vamos a morir Pero vamos a morir Sabemos que el Dios De ellos es más poderoso Sabemos que ha hecho Prodezas Pero Ya Nos tocó el 8 ¿Qué pasó? ¿Qué dice acá? 10 Pelearon pues los filisteos E Israel fue vencido Y huyeron cada cual A sus tiendas Y fue hecha Muy grande mortandad Pues cayeron De Israel Y atiendan bien 30 mil Hombres de a pie Esto si fue algo Para como dejarle Sin ganas Más de pelear A nadie Si 4 mil Hombres murieron Y ellos se sentían mal Imagínense Que cuando hayan muerto 30 mil Estaban totalmente Y los filisteos No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ni ellos no podían creer Ellos fueron esperando Ir a morir Al final Mataron a 30 mil Israelitas Esto es algo que No se puede creer Algo está mal acá ¿Hay alguna parte En la escritura Que profetizó esto? Habíamos leído recién Tus enemigos Te matarán Serás Comida De buitres ¿Qué ocurrió Con esos 30 mil Muertos Israelitas? ¿Qué pasó con ellos? Con su cuerpo Los buitres Venían a comer Eran comida Eran comido Por gusano La Torah se cumplió Ocurrió Lo que había dicho Y ahí fue una Gran tragedia Para el pueblo Versículo 11 Y esto es peor Esto es peor Todavía Recuerden que El arca No tenía que Ni moverse De su lugar Sacaron de su lugar Y ahora ¿Qué va a ocurrir? Y el arca De Dios Fue tomada Y muerto Los dos hijos Elí De Elí Ovni y Fines Y ellos estaban Cargando el arca Y ahí vienen Los filisteos Entren en el arca No, el arca Se va a matar ¿Dónde está El poder de Dios? El arca Nos protegerá El arca Esta es la presencia De Dios No confíe En tu reliquia No confíe En tu teoría No confíe Por eso muchas personas Caen Yo tengo fe Yo tengo fe Yo tengo fe Aprender las cosas De Dios Entonces ahí Frente al arca Vas a morir Frente al arca Ante la presencia Del arca Del pacto Los dos Descendientes De Aarón Escogidos Para ser Perpetuamente Sumo sacerdote Murieron A espada Sin que nadie Pudiera Salvar Eso ocurre Y hay más Y corriendo De la batalla Versículo 12 Un hombre De Benjamín Llegó El mismo día A Silo Roto Sus vestidos Y tierra Sobre su cabeza Silo era el lugar Donde estaba Ubicado anteriormente El tabernáculo Ahí era el lugar Donde el pueblo Se congregaba Para adorar a Dios Y cuando llegó Versículo 13 Era aquí Que Elí estaba Sentado En una silla Vigilando Junto al camino Porque su corazón Estaba temblando Por causa Del arca De Dios Le contaron a Elí Y tus hijos Llevaban el arca Entonces Oh Señor Por favor Así estaba Pero Esa oración Donde ya no hiciste Nada Ya toda la vida Te avisamos Y vos orás Como porque ya No te queda otra Como que Ay Señor Por favor Toda la vida Hiciste lo que quería Y en esto Últimamente Queré clamarle A Dios Así Bueno Vamos a ver El resultado final Estaba temblando Por causa Del arca De Dios Llegado pues Aquel hombre A la ciudad Y dadas las nuevas Las malas nuevas Toda la ciudad Gritó Es un grito De llora Grito de lamento Han muerto Treinta mil De nuestro Compatrión Cuando Elí oyó El estruendo De la gritería Dijo Que estruendo De alboroto Es este Y aquel hombre Vino a prisa Y dio las nuevas A Elí Y era ya Elí de edad De noventa y ocho Años Noventa y ocho Años Y sus ojos Se habían oscurecido De modo que No podía ver Dijo pues Aquel hombre A Elí Yo vengo De la batalla He escapado Hoy del combate Y Elí dijo Que ha acontecido Hijo mío Y el mensajero Respondió diciendo Israel huyó De delante De los filisteos Y también Fue hecha Gran mortandad En el pueblo Y acá Y también Tus dos hijos Ovni y Fines Fueron muertos Y el arca de Dios Ha sido tomada A ver Mueren los sumos sacerdotes No hay más arca del pacto Que queda Opa Opa Religión Se puede decir O como decir Que no tenemos más nada Entonces Si este arca Este arca del pacto Nos va a acompañar Desde el momento Que empezó El servicio A Dios Tenemos este arca del pacto Y ahora no está Y los sumos sacerdotes Muertos Entonces ¿Qué ocurre? Se acabó Israel se acabó Entonces lo que Elí entendió Es Hemos caído en desgracia Israel terminó Así entendió Ya no existe Israel Israel va a desaparecer Y ahí ¿Qué ocurre? Versículo 18 Y aconteció Que cuando Él hizo mención Del arca de Dios Elí cayó Hacia atrás De la silla Al lado de la puerta Y se desnucó De repente Ya Tipo que se asustó Muy grande Y cayó Y Murió Ahí La Biblia aclara Detalladamente Cómo murió Y murió Porque era hombre Viejo Y de talla también Y pesado El peso Hizo que no pueda Controlarse Era muy pesado Y había juzgado A Israel Cuarenta años Ese juzgar Es un decir Porque juzgar Es enseñar La escritura Enseñar La palabra Entonces Lastimosamente Durante estos Cuarenta años El pueblo No aprendió A vivir Conforme a la fe Sus hijos Tampoco Después Y su nuera La mujer De fines Que estaba Encinta Cercana Al alumbramiento Oyendo el rumor Que el arca De Dios Había sido tomada Y muerto Su suegro Y su marido Se inclinó Y dio a luz Porque le sobrevivieron Sus dolores De repente Y al tiempo Que moría Le decían Las que estaban Junto a ella No tengas temor Porque Has dado a luz Un hijo Más Ella no respondió Ni se dio Por entendida Ella se estaba Yendo Muriendo Tuvo un Como el susto También hizo que Su bebé Nazca Anticipadamente Y ¿Qué nombre Le puso al niño? Y llamó al niño Y cabot Diciendo Traspasada Es la gloria De Israel ¿Qué significa? La gloria Es la manifestación Poderosa De Dios Hacia su pueblo Quiere decir Eso ya Salió Israel ahora Va a vivir Sin Dios Dios Ha abandonado Este pueblo Vamos a ser Exiliados También significa Exilio Galut En hebreo Dice Traspasada La gloria De Israel Por haber sido Tomada El arca De Dios Y por la muerte De su suegro Y de su marido Claro Se acabó La El servicio A Dios Se acabó ¿Cómo el pueblo Va a buscar a Dios? Ahora ¿Cuál es la esperanza Del pueblo? Ahora ¿Cómo si no hay arca? No hay sumo sacerdote ¿Qué? Tal vez nosotros No sentimos la gravedad Del asunto Pero para ello Era algo terrible Para ello Se acabó nuestra vida Se acabó Israel Terminó Israel Increíble ¿No? O sea Ellos no podían creer Que esto esté ocurriendo Es como para que te dé Un paro cardíaco Pero Esto ha ocurrido Es para que veamos Que nunca Dios Trabaja por amuletos Recuerden que esto Iba a repetirse Años después ¿Cómo iba a repetirse? El mismo Templo de Jerusalén Lugar más sagrado Del pueblo judío Iba a ser Destruido También Era un anticipo Y llamó al niño Y acabó Y ya leímos ¿No? 22 Dijo pues Traspasada es La gloria de Israel Porque ha sido tomada El arca De Dios Vamos a ver dos textos Y terminamos con esto Salmo 78 60 Dice así Dejó por tanto El tabernáculo De Silo Esto es un salmo Refiriéndose a que Por la desobediencia Y por el pueblo Duro La presencia divina De Dios Abandonó Abandonará tu vida Así está hablando Abandonar tu vida Y acá da Ejemplo de lo que ocurrió En tiempo de El profeta El sacerdote Sumo sacerdote Elí Dejó por tanto El tabernáculo De Silo La tienda en que habitó Entre los hombres Y entregó a cautiverio Su poderío Y su gloria En mano Del enemigo Entregó también Su pueblo A espada Y se irritó Contra su hereda Vamos a ver Jeremías 7.11 Jeremías 7.11 Es cueva de ladrones Delante de vuestros ojos Esta casa Sobre la cual Es invocado mi nombre En el tiempo de Jeremías Jeremías también Estaba advirtiendo Al pueblo A los religiosos De esa época Que ya se están Apartando de Dios Que ya no están haciendo Lo que dice la Torah Eso es en el tiempo De Jeremías Pero el pueblo No creía en Jeremías El pueblo pensaba Que estaba haciendo bien Las cosas Andad ahora A mi lugar En Silo Donde hice morar Mi nombre Al principio Y ve lo que hice Por la maldad De mi pueblo Israel O sea Que le está diciendo Jeremías De parte de Dios A este pueblo Al pueblo de Judá En tiempos de Jeremías Donde yo estaba Mi presencia Estaba ahí Ahí yo me manifestaba Pero por causa De su rebeldía Vean Observen Porque no piensen Que no Estamos en el Templo sagrado De Salomón Acá nunca va a ocurrir Nada Los Babilonios No tendrán poder Sobre nosotros No se confíen En usted Jeremías 24 4 Jeremías 24 4 Y vino a mi palabra El Señor Diciendo Así ha dicho El Señor Dios de Israel Como a estos Higos Como a estos Higos buenos Así miraré A los transportados De Judá A los cuales Eché de este lugar A la tierra De los caldeos Para bien Porque pondré Mis ojos Sobre ellos Para bien Y los volveré A esta tierra Y los edificaré Y no los destruiré Y no los plantaré Y no los arrancaré Y les daré corazón Para que me conozcan Que yo soy el Señor Y que me serán Por pueblo Y yo les seré a ellos Por Dios Porque se volverán A mí De todo su corazón Y como los higos Y como los higos malos Que de malos No se pueden comer Así ha dicho El Señor Pondré A Sedequías Rey de Judá A sus príncipes Y al resto De Jerusalén Que quedó En esta tierra Y a los que moran En la tierra De Egipto Y los daré Por escarnio Y por mal A todos los reinos De la tierra Por infamia Por ejemplo Por refrán Y por maldición A todos los lugares A donde yo los arroje Y enviaré sobre ellos Espada Hambre Pestilencia Hasta que sean exterminados De la tierra Que les di a ellos Y a sus padres Esto es lo que Dios Le dice Que va a ocurrir A Toda la descendencia real De Jerusalén Lo mismo que Acaba de ocurrir En Silo Amén Bueno Lastimosamente Para Samuel Que desgracia Él con todo su corazón Sirviendo a Dios Con todo su corazón Sirviendo el arca Y ahora no hay arca Por lo tanto No hay tabernáculo No hay sumo sacerdote Yo pienso Que habrá sido Un tiempo difícil En su vida Que le quedó A Samuel Esto le quedó A partir de ahora Van a transcurrir Unos Creo que Veinte años Y después de eso Dios va a volver A usar a Samuel Le va a preparar Para nuevamente Dirigir al pueblo Mientras tanto Que va a hacer Él Voy a estudiar Va a analizar Por qué ocurrió esto Esto no es un momento Como para Me voy a vengar Como las películas China Tomaré venganza Es un momento Es un momento Para hacerse Un examen Como Vamos Voy a ver Por qué ocurrió así Mientras tanto Van a hacer Todavía Lamentaciones Muchas lamentaciones En tiempo de Jeremia Ocurrió lo mismo Por eso Él escribió Lamentaciones Pero la esperanza De Dios Ahora está Puesta En un muchachito ¿Qué le parece? Un muchachito Yo me imagino Samuel solito Se quedó Con el hijo De Fines Como su Criado Después Con el tiempo Él va a fundar Recuerden La escuela De los profetas Hoy hasta aquí Vamos a compartir Esto fue Palabra de vida eterna Con el estudio Del primer libro De Samuel Para cualquier consulta 098 1-60-46-77 Bendiciones Y hasta pronto